Hello, ¿cómo andan chicos? Saludando aquí ya un poquito tarde y ya va a ser las 12 del mediodía pero estuve editando así que ya terminé otro video ya tengo dos videos y voy por mi tercer video pero quería pasar a saludarlos y me voy a cerrar de comer porque ya es mediodía y voy a seguir editando ayer llegamos súper tarde pudieron ver, llegamos como a las 12 de la noche y de una vez nos acostamos nos paramos hoy temprano, Peter no está en la casa de temprano porque tuvo que ir al shop ahí donde le estaban arreglando o pintando el carro mejor dicho para poder ponerle todas las piezas y se suponía que hoy nos íbamos a las 9 pero no se va a poder porque Peter necesita ayuda de su papá para que le ayude a poner el topper la cosa blanca esa, ¿saben? obviamente yo no lo voy a poder ayudar y no porque esté embarazada sino que es algo que tienen que hacerlo los hombres porque que es algo que es pesado entonces va a esperar a que su papá salga y mi suegro normalmente llegue aquí como a las 4 de la tarde entonces nos vamos a ir como así por ahí 5 de la tarde y entonces lo que estoy haciendo yo es aprovechar y editar porque quiero tratar de verdad como ¿saben? como de poder estar relajada disfrutar de Georgia porque a mí me encanta o sea, me encantan las montañas de Georgia todo eso no, no, no allá se respira aire puro me encanta entonces no quiero como que estar enfocada a lo mejor mientras él maneja pero como vamos a manejar de noche o bueno, él va a manejar de noche vamos a llegar tarde y obviamente ya de noche voy a estar roncando probablemente ronque, no sé no soy mucho de quedarme a menos que esté bien, bien cansada mientras él maneja no sé me gusta siempre como acompañarlo pero nada estoy sacando mi trabajo quiero a lo mejor dejar otro entonces ya tendría 3 videos y lo que voy a hacer es que no se los subo seguidito sino un día sí, un día no un día sí, un día no hasta que obviamente regresemos y pues les pueda seguir subiendo pues videos y contenido estoy feliz porque ahora siento que tengo más energía sí, me canso y todo pero sí siento que tengo más energía tengo ganas de grabarles de, saben de hacer cosas con ustedes compartir especialmente ahorita porque no tengo que ocultarme no tengo que ocultarles absolutamente nada o sea, estamos aquí como amigas y eso me hace feliz como pueden ver chicos me eché un rico baño y sí estamos en la misma posición pero lo terminé de editar después por cierto me hice cafecito no he tomado mi café me lo hice frío porque me lo disfruto más frío y me lo he estado saliendo caliente últimamente porque no me encanta el creamer que tengo pero ya me lo hice con lechón de sal y estoy utilizando este vaso porque no tengo nada de vaso frío Peter partió uno de los vasos que tenía así bien lindo y el otro lo partí yo lo que no me gustaba de su vaso era que era súper 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 finito pero bueno ya edité los tres videos bañé a Cora me bañé lavé los platos o sea, hice muchas cosas pero lo estoy haciendo rápido porque ya son ya van a ser las cuatro de la tarde chicos Peter ya casi va a venir entonces nada quiero pues estar lista entonces se me hace un poquito complicado pues de ver la cámara aquí y también no me siento bien tengo como un dolorcito de cabeza no sé si es porque ayer saben el ajetreo de ayer y eso trato de que si no es tan fuerte no tomarme nada pero yo creo que sí me va a tocar porque desde la mañana estoy así pero nada miren me llegó las pestañas compré otra marca a ver qué tal no se ve nada mal así se ven y las compré número 13 o sea 13 de largo porque yo he estado utilizando 10 son muy cortitas 12 también me parece como un poquito cortitas 14 me parece demasiado exagerado y dije ¿sabes qué? déjeme voy a probar 13 entonces vamos a ver me las voy a pegar bien, bien, bien porque últimamente lo que estoy haciendo es que solamente me echo el pegamento y ya y no me echo que sí el otro que los otros pasos porque como me lo quito de una vez pues no pues no me gusta entonces para no pegarlo tan, tan fuerte ay, yo ni siquiera sé dónde tengo el pegamento yo hablé, hablé, hablé y no estaba grabando déjeme buscar el pegamento porque lo tengo en el otro bolsito y les decía que me quiero comprar un lápiz de ceja de otra marca porque yo tengo las de Benefit pero las de Benefit chicos me parecen que o sea el subtono es rojo y antes no me molestaba porque mi ceja estaba como un poquito rojiza pero ahorita no ahorita como que no pega para nada pero me tengo que ordenar pero bueno déjeme buscar el pegamento rápido ya va sí lo tenía en la otra bolsa pero ahora la inteligente de yo no me trajo un espejo pero creo que puedo utilizar este porque es solamente como para verme el ojo y bueno voy a pegármelas yo utilizo el pegamento este que me gusta bastante que es de Kiss se los recomiendo me gusta bastante nunca he utilizado de otras marcas pero hoy en día muchas marcas las están sacando pero siempre me voy con estas de Kiss yo las agarré todas en 13 creo que se las había mostrado por lo menos las mías estas que yo utilizaba dicen Mix entonces vienen de diferentes tamaños por lo menos viene de 8 de 10 de 12 de 14 y de 16 13 no venía pero si ustedes no saben todavía que medida es perfecto para ustedes les recomiendo que compren el Mix y ya luego ustedes pueden ver que que tan chévere es ay estas están chévere estas yo las vi en Amazon o sea me puse a buscar y las que me salió que tenían de 13 las agarré me gusta porque son bien suavecitas a diferencia de las mías que yo utilizaba así son las duras ok bueno vamos a pegarlos chicos no perdamos tiempo porque van a ser las 4 de la tarde dice que dijo él que nos vamos a las 5 pero no creo probablemente como eso de las 6 porque todavía imagínense él no me ha o sea no me ha conectado a la nevera para yo poner las cosas ni nada entonces imagínense pero bueno vamos a pegarnos entonces yo lo que hago es que me echo esto como si me estoy desechando rímel y me lo echo todo todas las pestañas porque así aprovechas para que se seque lo bueno que yo lo utilicé para las fotos verdad para las fotos del embarazo para lo del anuncio y no me dio alergia ni nada porque ya ven que tú estando embarazada todo es más delicado lo que no te daba alergia te da alergia lo que sí te daba alergia no te da alergia y así por ejemplo la hermana Peter se fue a poner pestañas y al día siguiente se lo tuve que quitar porque se le hincharon los ojos y nunca le había pasado porque ella siempre había utilizado ¿sabes? entonces imagínense el dinero que perdió de ponérsela y lo que tuvo que pagar también para quitárselo ¿sabes? yo espero siempre que se me seque como un poquitico por eso es que me gusta echármelo en todo porque así se va secando pero siempre el primero siempre obviamente se taga un poquito más ya me las puse chicos y la verdad no las odio pero tampoco las amo pero me las voy a dejar pero definitivamente necesitaría unos más chiquiticos para acá y no me gusta cortármelo porque hay personas que dicen ay nada te los cortas siempre que vas y te quieres cortarlos aquí se ve se nota se nota ahí todo es mochado ahí entonces no me gusta así que yo me lo voy a dejar así se va a quedar así y bueno también siempre pasa y yo creo que esto es muy muy normal y que a todo el mundo le pasa es que un ojo siempre es más diferente que el otro entonces siempre como que un ojo se ve mejor que en el otro no me acuerdo no me acuerdo cuál es mi ojo con problemas no sé si es este porque este se me ve más abajito que este pero nada yo me lo voy a dejar ahí no me molesta como tal eso sí les puedo decir lo siento estos como un poquito más cómodos que estos que yo he usado pero si me preguntan me gusta más el modelo de los que yo he utilizado así que definitivamente voy a ver si encuentro del que yo siempre utilizo en 13 y eso pues es lo que voy a utilizar pero ahora sí me voy a hacer mis uñas por lo menos de todas las pestañas ya me bañé no esté completamente cambiada abajo tengo todavía pijamas me voy a hacer las uñas rapidito de gel ya me hice las uñas mis chicos de este color ya saben que es el que siempre me gusta y miren ya tengo aquí varias cositas bueno no varias cosas tengo cosas que nos vamos a llevar y ya luego saco las cosas congeladas pero lo tengo ahí para cuando ya llegue Peter que ya son las 5 de las tarde y según él les digo yo nos vamos a ir súper tarde chicos pero bueno voy a llevar arroz también pero no voy a llevar el paquete completo entonces voy a ponerlo aquí en el ziploc que eso es lo que voy a hacer ahorita y ya me pongo a recoger pues mi ropa y todo lo que me voy a llevar para tenerlo listo y ya pues esperar por él solo a mí me pasan estas cosas chicos boté arroz por todos lados señores así que voy a aspirarlo voy a tirar todo al piso para aspirarlo ay dios mío ay ya ya es wow ok déjeme buscar la Dyson para poder pues aspirar todo este arroz ya estoy recogiendo también las cositas para los perritos llevo aquí su pechera el cordoncito llevo aquí dos ropitas y los platitos para comer el agua ay el peso déjeme ponerlo ahorita y llevo estos pañales que es para cora pero ella en realidad yo no se los pongo a menos ya les he comentado a menos que nosotros no estemos en casa y allá a lo mejor se lo pongo a las noches es porque a veces en la noche pues da miedo salir saben pero como vamos a estar con más gente y todo eso pues probablemente ni lo necesite porque ahí cuando cuando hay gente no me da miedo pero cuando estamos solamente Peter y yo es como que me da un miedo salir tarde saben a usar el baño pero sí lo voy a llevar por si acaso y por acá tengo esto esto me lo dio Yami porque se lo pedí que es de eucalipto según el eucalipto corre a los insectos bichos pulgas garrapatas lo que se le pueda montar a los perritos y el nimovio pues nosotros nosotros siempre se lo echamos lo único malo del nimovio es que huele feo pero sí pues ayuda bastante lo voy a limpiar ahorita pero esto también es parte de las cositas de los perritos por fin llegó Peter le estoy diciendo chicos que mejor que nos vayamos mañana porque son las 6 ya de la tarde y son 8 horas de manejo todavía hay que recoger todavía vamos a esperar a mi suero que le ayude a poner el topper pero miren como quedó la camioneta wow dice Peter que está un poquito sucio ahorita porque él claro le tuvo que instalar todo eso pero miren lo brillosito chicos esto ya no miren wow esas luces amarillas no me gusta pero eso hay que ponérselo porque pasó cuando nos fuimos para donde fue colorado y no podíamos ver nada se puso peligroso entonces tiene que ponerle esa luz a María así que miren cómo quedó wow si no se ve oscuro pero lo voy a mostrar todo wow y ya pues ya saben la parte de arriba también va a ir del mismo color solo que ya cuando regresemos pero quedó wow solamente hay que darle una buena limpiadita y ya nice y bueno esta parte esto se lo puso nuevo también nice no parece el mismo carro terminamos de comer chicos y pues ya no nos fuimos hoy porque Peter pues llegó tarde y se le hizo tarde pero nada ya pues vamos a recoger esto lo estaba limpiando un poco Peter lo que tiene que hacer ahorita es ponerlo en la camioneta y ahí es que lo vamos a poner porque si no se hace pesado y yo no lo voy a poder ayudar a levantarlo y bueno aquí tenemos este que es el Petri donde vamos a poner pues esta cosita que están acá pero todavía no lo voy a hacer porque me voy a terminar de devorar mi gelatina bueno ya metí todo aquí chicos y estoy como que what nosotros normalmente llevamos esto pero súper lleno que ni cabe y esta vez pues sobra hasta espacio pero es lo que les digo las veces pasadas normalmente nos vamos por dos semanas dos semanas y pico y este es como que una semana nada más entonces pues por eso no voy a llevar tantas cosas y si nos paramos por lo menos una tienda y eso me gustaría comprar porque no tengo caraotas frijoles entonces voy a comprar unas laticas frijoles para tener para comer con arrocito que se yo así que pues si ahí está ya hicimos este ahorita va a meter café para Peter porque probablemente él va a querer yo creo que yo no voy a llevar el mío porque por estar haciendo dos cafés y así pues no buenos días chicos aquí estamos empacando o bueno Peter está empacando porque él está haciendo la mayoría de las cosas y si nos vamos a ir en este carro y vamos a dormir ahí adentro y yo no sé cómo será eso pero nada ya tenemos todo listo son las 7 y 17 y listos para irnos para Georgia que ya saben nos encanta y nada ya la gente los amigos de Peter ya están allá así que bueno nos toca viajar hoy a nosotros 8 horas de manejo yo ya ando lista y cargo lo mismo de ayer porque como no nos fuimos ayer no fui para ningún lado pues cargo lo mismo pero ya pues arregladita mi cara se ve súper hiper blanquísima porque no sé estoy como bien como quemada por lo que fuimos a este evento de Overlanding entonces estábamos en el sol y pues yo me quemo súper rápido pero nada nos vamos estoy esperando por Peter y ya agarra a mis perritos y nos vamos pero estoy feliz porque les digo que pues me encanta ir a Georgia amo o sea es súper rico es súper relajante es lo máximo ya nos vamos chicos está ready baby miren como andamos combinados Corito conmigo y Ochito con Peter y el primer viaje en este carro vamos a ver cómo nos va por cierto ya ven que ayer me puse la las pestañas pero me las quité creo que lo puede notar porque no me gustaron no me gustaron para nada y qué lástima porque no creo volverlas a utilizar pero nada me las quité porque no me gustó de verdad pero bueno ya estamos listos ocho nos vamos ocho horas de manejo espera a ver más que eso porque vas a tener que tomar descanso y cosas bueno sí son ocho horas para allá claro que obviamente uno toma de escaso como que echar gasolina usar el baño comer etcétera su tercera vez en Georgia o más porque siempre he pasado por Georgia ¿estás listo baby? ¿estás emocionado? finalmente finalmente vamos a las montañas nos paramos aquí en Ace Peter va a ir a buscar una orden ¿qué hizo? y aquí andan estos locos por cierto les comento que mi ginecólogo obviamente me permitió viajar pero eso sí dijo que cada hora y media dos horas me tenía que bajar y caminar entonces eso fue lo que me dijo por si se preguntan porque vi en porque puse en Instagram ¿verdad? que hay mi primer viaje de overlanding embarazada me dicen Carol si puedes hacer eso y la respuesta es que sí obviamente puedo hacer eso pero obviamente no voy a poder ayudar a Peter como pues lo ayudaba antes lo bueno es que como no nos vamos en la Lexus no tengo que estar subiendo acá un rato las escaleras para allá arriba no lo tengo que ayudar a cerrar la cama esta o el tent pues entonces eso es lo bueno nos paramos chicos a usar el baño y aquí estos loquillos usarán el baño también Peter ahorita está allá pero como pueden ver está lloviendo señores y yo estaba pues editando aquí un poco voy a ponerme a editar porque el internet está bueno estos GPS que tengo se me vienen no son tan buenos hay unos que yo tengo hay otros pues que tengo esos no se vienen pero nada nos paramos y es increíble porque obviamente a cada rato me dan ganas de usar el baño pero en realidad no cuando voy no es que no es que hago mucho y es lo que me dice mi mamá es que obviamente el bebé me tiene sabe me aprieta ahí la vejiga y obviamente es como que tengo ganas de orinar pero está lloviendo eso es otra cosa como estamos en temporada lluvia solamente que en la Florida yo no sé no llueve pero en lluvia se supone que ha estado lloviendo entonces vamos a ver cómo hacer la cosa ojalá que tengamos la suerte de que esta semana que vamos a estar allá no llueva saben o no llueva tanto por lo menos mi papita linda nos paramos a echar gas pero ya estamos en Georgia fue demasiado rápido chicos pero solamente en la entradita pero voy a bajar otra vez a usar el baño que desesperación esto de usar tanto el baño pero bueno toca y aquí les terminé de editar otro videito vamos a parar ya a comer chicos vamos a comer en este lugar Chacar yo nunca he comido ahí Peter creo que ha comido una sola vez pero tienen una promoción de 5 dólares con bebida papa papa frita entonces lo vamos a probar y me interesa probarlo porque hay uno que tiene mushrooms y yo quiero más saludable y miren mi video ya está casi listo 6 minutos demasiado demasiado rápido por eso dije ¿sabes qué? voy a aprovechar de editar ahorita porque no quería como tal pero dije no, lo voy a aprovechar ahorita lo edito y lo subo y ya ya no me tengo que preocupar más por editar porque ya les tengo video para para toda la semana aquí está el checker o podemos ir a order ahí solo caminamos pero yo tengo que hacer porque no sé si con esto en la parte no, pero no lo medí sí, baby eso está demasiado alto esa es la línea vamos a ir a caminar ahí vamos a despejar toda la línea ¿qué está haciendo esta persona? ¿qué están haciendo? no están sentados ahí wow miren la línea chicos la colota pero bueno vamos a bajarnos ¿viste aquí? ah sí Peter dice que ellos utilizan AI para ordenar wow ¿y tú cuando viniste? cuando fui a la barba la barba hay miren se ordena aquí afuera y si quiero usar el baño baby miren valió la pena baby y las bebidas valió la pena porque es una hamburguesa con nuggets y fries oh ¿cuales que tenemos ketchup? oh no sé mejor que McDonald's estoy comiendo ahora es difícil verlo aquí ya va es que queremos pedir ketchup comer aquí rapidito chicos porque está rico el clima este es el tuyo baby porque dice mustard ¿verdad? ella dijo el que con el sticker no tiene los huevos ¿quién tiene el sticker? este ok este es el tuyo ok pero el honey monster es tuyo baby le voy a mostrar ahorita está ladr y ladr y ladr pero miren ahí están los nuggets las papas wow baby este es un buen bueno vienen poquitos nuggets baby little ones yeah little ones y la hamburguesita pero vale mucho la pena porque estaba en 5 dólares en McDonald's normalmente son 8 y algo y es solamente es la papa y la hamburguesa sin bebida miren la más cómoda aquí es Corita bebé por cierto chicos yo pensé que este era el primer viaje de Core y resulta que no ella fue para Colorado ella estuvo ahí cuando Piri me propuso pero miren miren qué cómoda todo el viaje así que me agarré chicos un hot dog porque nos paramos aquí a usar el baño y a echar gas vamos a ver qué tal está nos paramos ahorita chicos no voy a poner gas ni nada por el estilo sino para que estos caminaran y usaran el baño y si lo usaron y bueno ya me quité la bandita de esta chica si me ven el pelo así es porque en el baño medio me lo mojé ahí y yo me agarré el sueño que tengo ustedes no se imaginan el sueño que tengo pero nada no he dormido porque le iba a Peter que me da cosita pues como que no es justo que yo duerma y él manejando y él durmió menos que yo saben dice no tú puedes dormir que no sé qué pero nada estoy esperando por él ahora él está usando el baño y vamos a darle ya nos faltan dos horas y algo y pues ahí llegamos se acuerdan que les dije que me encantaba los little town así porque me recuerda cuando estábamos de viaje mira así miren qué bonito está espectacular lo que pasa la lluvia no ayuda ay miren el río ahí pero mañana vamos a venir ojalá y no no esté así verdad baby porque vamos a venir a caminar y todo eso sí verán no se ve baby no lo ven porque el agua pero vení qué cute todo es así como como colonial ¿verdad? como los tiempos de antes no sé miren qué linda miren como si estuviésemos en dónde en Inglaterra ya estamos a 20 minutos y esto es lo que nos gusta miren la naturaleza especialmente esta temporada se ve así espectacular pero ya estamos en el National Forest Peter dice ahora ya tenemos que pasar el agua a bañar la pintura nueva lo bueno es que está lloviendo pero no tan fuerte aquí vamos al lugar en donde nos vamos a quedar pero todavía no han llegado los amigos de Peter entonces no sabemos y estamos tratando de usar esto pero nada no sirve no creo que tengamos señal si no hay señal para nada bueno ya nos estacionamos chicos menos mal me traje la chaqueta de la lluvia para las personas que son nuevas que no saben para que puedas anivelar la camioneta porque obviamente la circulación y todo eso tienen que tratar de ponerlo recto entonces nada pusimos una roca ahí ya Peter va a abrir todo esto miren qué cool chicas miren creo que ya llegaron algunos de los amigos no no yo creo que sí pero miren esto qué cool que compró Peter nosotros en la Lexus teníamos uno pero es tan tosco tan fastidioso armarlo que nunca lo abrimos y este está demasiado chévere uy me voy a meter aquí menos mal nos trajimos esto chicos pero ahora podemos poner los paredes debajo de aquí y caminar y no nos sentimos como estamos en algún lugar lo único es que no puedo sacar a los perritos porque el piso está todo sucio bueno podemos ponerlos en el piso podemos ponerlos en aquí sí pero pasé para el baño yo sé pero al menos pueden caminar aquí y tener espacio esto es lo único malo del clima pero el lugar es bello pero bueno aquí es que es donde vamos a dormir chicos pero voy a cambiar la sábana entonces mientras Peter abre el baño y todo eso hola mamá miren donde Peter puso todas las cosas recuerdan esto fue lo mejor que hizo las cosas de camp, las paredes, el toalete las cositas de los perritos uy qué frío y miren mi sillita porque no me puedo subir así como antes pero bueno voy a tratar de hacer la cama mientras él saca lo del baño ok déjime hacerlo ya hice aquí la cama pero lo vamos a cerrar porque se está mojando y tengo mi ventana abierta aquí porque como está esta no se moja los perritos tienen que comer no sé qué hacer creo que se los voy a dar ahí encima en la nevera baby yo le dije a Peter que esto se veía chiquito ahora están viendo cómo se van a estacionar pero ahí está miren ya llegaron todos creo que son cuatro miren ellos están cocinando aquí en su cocina que está demasiado y tiene un grill luego que puedes hacer panqueca puedes hacer de todo así que están cocinando aquí y nosotros estamos cocinando oh they're different domblings miren el pedazote de carne que están haciendo aquí oh my god chile cheesesteak no sé no sé dónde viene no sé no sé dónde viene y estamos haciendo más steak para comer miren miren miren